En Casa de Gobierno, en apoyo a nuestro gobernador y a darle nuestro apoyo total, total a él y queremos verle a él, queremos verle bien y que nunca suma al otro que ganó, que es hedero. ¿Sabe qué? Nosotros no queremos esa clase de gobierno, ¿por qué? Porque ellos nos van a tratar re mal como nos trataron siempre, ¿eh? Van a sacar todo lo que es pensiones, todo, como desmanteló ahí, ¿cómo es? ANSES, va a desmantelar al gobierno, va a reprimir a la gente, no le va a dar trabajo, no va a haber beca, no va a haber nada. Entonces, nosotros estamos agradecidos con nuestro gobernador porque es el único que nos da respuesta, Jorge Mildo Capitanice. ¡Aguanta Cokín! ¡Aguanta, Cokín! ¡Aguanta el colonismo! ¡Gustábanos partidos! ¡I deor, Gustado! ¡I deor, vas a ser pulsada del partido porque va a ser gobernador! ¡Aguanta, Cokín! ¡Aguanta, Cokín! ¡Dónde! ¡Aguanta, Cokín! ¡Dónde está el objetivo! ¡Y deor, aguanta, Cokín! ¡Dónde está el objetivo! ¡No va a haber un golpe, Cokín!